Hola, ya tenía ratito que no hace video, yo soy Dulce, viva Los Ángeles, y soy la que vivía en el carro, y soy la que habla de la violación sexual en su niñez, y soy la que le gusta mucho el pan, pero que tiene 75 días sin comer pan, más de dos meses, gracias a Dios, y soy esa que dice las cosas como me salen, a veces no está bien, hay que ser prudente, pero yo soy así, y espero nunca cambiar, y si no quieren problemas conmigo, simplemente respétenme, y yo los respeto a ustedes, y escuchen, y yo los escucho a ustedes, y no digan cosas que después no les guste que yo les responda, si dicen groserías, yo al rato se las voy a aventar también sarcásticamente, y esa soy yo, soy una persona que me gusta ayudar a la gente, sobre todo a los más indefensos, por ejemplo a los niños, por ejemplo a los ancianos, soy una persona que se queja de la injusticia, que se queja de la gente abusiva, soy una persona que tiene todavía muchos miedos, soy una persona que ha tenido que ir a grupos de recuperación, alcohólicos anónimos, comedores convulsivos para bajar de peso, alcohólicos anónimos para entender, por qué mi padrastro, bueno no mi padrastro, porque me equivoqué, por qué mi padre nos abandonó, por qué mi padre prefirió el alcohol a nosotras, a mi mamá y a mí, sobre todo a mí, ir a comedores convulsivos para dejar de querer, es dejar de querer llenar ese vacío interno, ese vacío existencial con pan, galletas, chocolates, comer al grado de sentirme drogada, y tener que ir a comedores convulsivos para poder llenar ese vacío con otra cosa que no fuera comida, una persona que ha ido a los grupos de neuróticos anónimos para entender ese miedo, ese miedo paralizante hacia la gente, para llenar ese vacío que tenía de niña que quería que mi madre me mirara y yo creía que no me miraba, ese miedo de niña de decir mi lugar en esta vida cuál es, mi mamá me quiere, soy parte de esta familia, ellos son hijos de ese señor, yo no, a mí no me quieren y ir viviendo así y crecer a los pendejos, así, toda bien amolada.